Las noticias más relevantes a nivel mundial, actualizadas en nuestro segmento Mirada Global, es momento de informarles. Odili Vargas, inicio en México. Así es muchachos y amigos televidentes, vamos a dar inicio con Mirada Global, esta vez en México. El periodismo general está de luto y específicamente en este país. Gerardo Torres, rentería, ex reportero y camarógrafo de Telemundo, fue asesinado en la colonia Icacos, en el puerto de Acapulco, Guerrero. De acuerdo a la información que trascendió el hecho, ocurrió a escasos metros de su hogar. Hasta el momento se tiene el conocimiento de que elementos de seguridad y de la fiscalía local se trasladaron a la ubicación, tras una llamada realizada al 911, para llevar a cabo las diligencias correspondientes, debido a que el asesinato fue perpetrado luego de que el comunicador recibió algunos disparos por arma de fuego. De acuerdo a las primeras investigaciones, el comunicador fue atacado sorpresivamente por civiles armados, que lograron entrar hasta su vivienda y abrieron fuego directamente contra él. Una vez apagaron la vida de Gerardo, los hombres emprendieron la huida a bordo de un vehículo desconocido. Por otro lado, vecinos y familiares del periodista reconocieron el cuerpo y confirmaron la muerte de Torres Rentería, quien tenía 59 años de edad. Hasta el momento, ninguna autoridad ha reportado si existen o no detenidos tras este asesinato. Bueno, y la eliminación del título 42 ya está teniendo repercusiones entre los migrantes centroamericanos. Guatemala recibió los últimos dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos, bajo el título 42 de expulsión inmediata, que perdió vigencia la medianoche de este jueves, y bajo cual fueron retornados 61.434 personas del país centroamericano durante los últimos tres años. Los últimos 257 expulsados bajo el título 42 aterrizaron en Guatemala en dos vuelos procedentes de Luisiana, según informó el Instituto Guatemalteco de Migración. La norma sanitaria estuvo vigente desde marzo de 2020, desde que el gobierno de Donald Trump la impulsó debido a la emergencia de la pandemia de COVID-19. Entre los migrantes deportados, este jueves se encontraban 73 menores de edad, de acuerdo con datos oficiales. Estados Unidos utilizó desde marzo de 2021 hasta el día de ayer un total de 541 vuelos para retornar a los más de 60 mil guatemaltecos a su país de origen. Con la pérdida de vigencia del título 42, la seguridad migratoria de Estados Unidos será regida por la medida tradicional migratoria que impone castigos más severos como apertura de juicio penal por ingresar de forma irregular al país centroamericano. Además, Estados Unidos anunció la creación de centros de procesamiento de migrantes en Guatemala y Colombia para reducir la llegada a su frontera con México después del fin del título 42. Vamos ahora a hablarles de El Salvador y es que el gobierno de este país informó que logró que en 365 días en este país no hubiera homicidios. Esto desde que asumió la presidencia el primero de junio el presidente Nayib Bukele. Cerramos el 10 de mayo de 2023 con cero homicidios a nivel nacional. Con este son 365 días sin homicidios. Todo un año escribió el presidente Nayib Bukele en sus cuentas en redes sociales. En el mensaje mandatario agregó un video en el que se considera que la cifra no tiene precedentes y la compara con 2015 cuando El Salvador alcanzó los 6.665 homicidios. Los datos sobre homicidios no pueden ser verificados en tiempo y forma porque las instituciones adversas o que quizá no están en la misma línea del presidente Nayib Bukele no están haciendo un monitoreo. En 2015 El Salvador registró una tasa de 105 muertos por cada 100.000 habitantes según el Banco Mundial, una cifra que convirtió al país centroamericano en uno de los más violentos del continente. Los diputados aprobaron la medida el 27 de marzo de 2022 a petición del Ejecutivo como respuesta a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 homicidios y que el gobierno lo atribuyó a los pandilleros. Esto es nuestro servicio.